Acercar a las personas a vivir una mejor ciudad es el propósito de Metro de Santiago. Este objetivo se hace realidad con el proyecto Línea 7, que reducirá hasta un 49% los tiempos de desplazamiento, con un ahorro de 270 horas anuales, lo que equivale a 11 días libres en un año. Rinca es una de las tres nuevas comunas que contarán con Metro, además de Cerro Navia y Vitacura. Desde acá y junto a los vecinos, comenzamos nuestro viaje por Línea 7. No, maravilloso, porque 40 minutos, como eso, súper. Recuperamos familia, lo que hoy en día es lo que más perdemos. En salir a la esquina, tomar Metro, 10 segundos está ahí en la Plaza de Renca. Espectacular para mi hijo va a ser. Significa calidad de vida, eso significa. Un millón 569 mil habitantes beneficiados. 26 kilómetros. 19 estaciones en 7 comunas. 37 minutos entre estaciones terminales. Es una emoción grande porque nunca imaginamos que a esta comuna iba a llegar el metro. Entonces, es un avance increíble para toda la comunidad. Necesitamos acortar los viajes, los trayectos, que son normalmente de cuatro horas. Yo creo que el metro nos va a ayudar bastante a tener un poco más de descanso. Una emoción tremenda tener el metro acá en nuestra comuna. Línea 7 aportará con 25.000 puestos de trabajo durante su construcción. Reducirá las emisiones de CO2 en un equivalente a 55.000 árboles adultos. Y por primera vez en la historia de Metro, se utilizará en su construcción una máquina tuneladora. Excelente noticia. Es un gran aporte y un gran alivio para muchos vecinos de acá. Mucha gente que vive en esos sectores trabaja en Vitacura y ahora va a poder venir más tranquila, con mejor seguridad. Los principales atributos del metro serían poderse comunicar con las comunas extremas. Mejor que acercamiento entre todos. Línea 7 entrará en operación a fines de 2027. Este es solo uno de los proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de todas y todos. Extensión de Línea 2 y Línea 3 puesta en marcha segundo semestre 2023. Línea 8 y 9 en operación el 2030. Al finalizar estos proyectos se pasará de 136 a 188 estaciones. Y de 140 a 211 kilómetros de red. La expansión de la red permitirá el acceso a un mejor transporte. Más limpio, más eficiente y sostenible. Todo para que más ciudadanos puedan vivir una mejor ciudad. ¡Sigamos acercándonos!